Hola gente que tal estamos en otro capítulo más de resident evil 4 remake bueno les doy la bienvenida espero que estén muy bien y vamos a darle mil disculpas por el audio pero no puedo hablar porque se escucha muy feo me he estado dando cuenta no tengo poco por el momento no no sé me escucharán muy mucho bueno sigamos con el juego el tiempo es oro amigo gracias puedo servirte en algo más como nuevo ahí lo llevas como tú ordenaste este trabajo requiere delicadeza forastero cap vuelve cuando quieras tenemos compañía no te pares pero en silencio entendido vale lo intentaré podréis correr pero no os podéis esconder dónde estáis podréis correr pero no os podéis esconder dónde estáis sé que estáis ahí dónde estáis podréis correr pero no os podéis esconder no os podéis esconder Gracias. Gracias. ¡Pasemos al plan B! ¡Vamos! ¡Dame espacio! ¡Vale! ¡No dejan de venir! ¡Ahí va! ¡Ahí va hombre! ¡Avísame! ¡La próxima vez! ¡Apártate! ¡No! ¡Lea! ¡Apártate! ¡Mos vemos! ¡Señor! Bienvenido. ¿En qué puedo servirte? ¿Joyas o basura? No hay diferencia. El precio, bueno, lo decidimos nosotros. Compra algo la próxima vez, ¿eh? Tenemos compañía. No te pares, pero en silencio. ¿Entendido? Vale, lo intentaré. ¡Sé que estáis ahí! ¿Dónde estáis? ¡FORASTEROS! ¡FORASTEROS! Podéis correr, pero no os podéis esconder. ¡Sé que estáis ahí! ¡FORASTEROS! 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 ¡La próxima vez! Perdón, fue sin querer. ¡Ah! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va eso! ¡Sepárate! ¡Vale! ¡Ahí va! 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 ¡No os podéis esconder! ¡Sé que estáis ahí! ¡Podéis correr, pero no os podéis esconder! ¡No os podéis esconder! ¡No os podéis esconder! ¡No os podéis esconder! ¡No os podéis esconder ya... ¡No os podéis esconder! ¡No os podéis esconder, ozano! ¡No os podéis esconder! ¡No os podéis esconder! ¿Janeiro? Oh, está cerrado Pégate a mí Voy Sepárate Vale, estaré atrás Entra ¿Qué? Ah, vale Genial Lo siento, no sabía que era vuestro Lo siento, señoras No tengo tiempo para esto ¿Qué? Siguiente ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Estás en medio! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Ugh! ¡Ayuda! Lo siento, no eres mi tipo Tras de vosotros, imbéciles Vuelve aquí Vita Vita ¿Estás bien? Sí, estoy bien ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No te levantes, ¿vale? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estás herida? No, estoy bien, supongo. Te debes de pervertidos. ¿Se supone que eso es un piropo? ¡Suscríbete! 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 Vale. Vamos. Vale. Tú. Necesita purificarse. Ven, niña. Ashley, corre. ¡Deprisa! ¡Corasteros! ¡Empezad a reír! No hay escaladuras. ¡Leos! ¡Ignóralos! ¡Tendrás de vuelta! ¡Ashley! ¡Deprisa! ¡Ja, no! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay escapatoria! ¡Leon! ¡Ignóralo! Ven. ¡No está mal, ¿no? ¿Todo bien? ¡Sí! ¡Leon, no! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Leon! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nepisa! ¡Ah! ¡Bad! ¡Dime! ¡Arshly! ¡Voy a cegarles! ¡Así! No está mal, ¿no? No hay que esperar. ¡Voy a cegarles! ¡Voy a cegarles! ¡Deprisa! ¡Siguiente! ¡Ignóralo! ¡No, Nero! ¡Respada, reza! ¡Sorbitos! ¡Más menos ellos! ¡Lion! ¡Cuidado! ¡Simbáciles! ¡El fuerte! ¡Por aquí! ¿Estás bien? ¡No puedo! ¡No hay que irse! ¡No me jodas! ¡Desta! ¡Pues corre! ¡No me jodas! ¡Por poco! ¡Sí! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Escucha, solo te quiere a ti Si lo vemos otra vez, corre ¿Y qué pasa contigo? Yo haré mi trabajo Las armas son sinónimo de diversión Bienvenido Tengo una buena selección en oferta, Forastero Tarea fácil No tienes dinero, Forastero Si quieres conservar el pellejo ahí fuera, será mejor que afines tus armas Entonces eso es todo Tus tesoros Gracias Un buen negocio ¿Puedo servirte? ¿Algo más? ¡Ah! Esa de ahí incluye una escoba, ¿sabes? Para recoger los pedazos de tu objetivo Modificando el arma para satisfacer atónito, ¿verdad? Ja, 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 nuestra artesanía no es para menos Tengo una buena selección en oferta, Forastero Te lo compro casi todo ¡Ja, ja, 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 gracias! Repara tus cuchillos de vez en cuando Son la línea que separa la vida de la muerte Mira a ver qué tal, amigo Un tipo como tú notará la diferencia al instante Este trabajo requiere delicadeza, forastero Cada detalle es relevante Ya verás Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Por qué no pruebas una nueva arma, forastero? Podría salvarte la vida Joyas o basura, no hay diferencia El precio, bueno, lo decidimos nosotros Gracias Tengo una buena selección en oferta, forastero Vuelve cuando quieras Cuidado Vale, espera Bien ¡Leon! Abandona esta lucha fútil Entrega tu cuerpo a la voluntad de nuestro Dios Eres un misionero terrible Oh, todopoderoso Dame fuerzas para aplastar a tus enemigos Hijo de puta ¡Asdí, corre! Vale Hasta luego Dios Te agradezco tu regalo ¿Quieres jugar sucio? Juguemos sucio Contempla El cuadro Debería haberlo imaginado No Te agradezco ¡Just часов! ¡Astras! 줘 Tranquil Todamente para Dios Todopoderoso, destruiré a tus enemigos. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te quedas sin opciones, ¿eh? No habrás perdón para tus pecados ¡Fuego sanado! ¡Verdad! ¡Moye! ¡Morirás! ¡Suscríbete! 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 Tengo algo que creo que te gustará... Gracias. 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 Yo en la tumba. Gracias. Mi inventario está en perfecto estado. Te lo aseguro. ¿Entonces eso es todo? Te lo compro casi todo. Gracias. Te daré esto cuando tengas espacio. ¿Puedo servirte en algo más? Tus tesoros no te servirán de mucho en la tumba. ¡Ah! Te lo compro a buen precio. ¿Dónde vas a poner esto? ¿En tu bolsillo? 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 ¡In tu bolsillo! Esta arma revienta cabezas como si fueran calabazas. Llévala de fiesta. Será inolvidable. Tus armas están en buenas manos, amigo Confía en mí Ahí lo llevas Como tú ordenaste Este trabajo requiere delicadeza Forastero Cada detalle es relevante Ya verás Tengo una buena selección en oferta, forastero Joyas o basura No hay diferencia El precio, bueno, lo decidimos nosotros Un buen negocio No está mal ¿Puedo servirte? ¿Algo más? No siempre te... No siempre te... Gracias.